para que no se mojen, hoy queremos echar buen desmadre con todos ustedes, hoy venimos con todos, queremos saludar a toda la banda que viene desde Nicolás Romero hoy presente, toda la banda de las cinco, los ministres y todos los presentes señor, vamos a dejarlos en buenas manos, hoy está un excelente DJ, él es Manuel Palafox, en acción. Bienvenidos al movimiento, todos somos discos, Toluca. Empezamos con manos arriba, ministres. Para el famoso Cano y todos los ministres, Nicolás Romero. Vamos a empezar a hacerles las niños, hoy venimos echar desmadres, ale. ¡Gracias! 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 ¡Se lo mata! ¡Dos a cinco presente! ¡Dos a una banda, el bolo ya! ¡Chiles de estrés! ¡Ale Antonio presente! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Saltando! ¡Tingues vacaciones presentes! ¡Ya llegó la banda, el video con Jemos! Para los tremendos niños solteros Así la banda bien relajada niños Todo la banda de las 5 Presencia Nicolás Romero La banda de la Cruz Finistrix ¡Bácelos! Para el chino de los despreciados de las 5 Hoy Manuel Palafox en Tornamesas Chicos de Estrella Timoyita la bella Organización Patina y Locos Toda la banda se alcanza güey Primozalberguán Mi banda desmadronza regálame grito Uno, dos, tres Esta es mi banda Bienvenidos al movimiento Todos somos Disco Toluca Uh, 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 uh Sule Sule Escucho Yeah Vamos a saltarle Vamos a saltarle rico Toda la maldita fiebre San Juanito de las manzanas presente I don't wanna hurt chip I don't wanna hurt chip I don't wanna hurt chip Así le damos movimiento Manuel Palafox Desde San Miguelito Todos los padres No lo mandan los vijinos No lo mandan los vijinos Estamos de Bumba Para todos los hijos de Sánchez Vamos a hacer locura niños Hoy con Manuel Palafox Pico Pacha Leobardo Miranda La Lucita compadre Estar Blue Organizaciones Jandalosos Plus Ese Jumper Beats Para B BBB Cuatro De lo quita Ese chichín Y el famoso muchacho Y toda la gente De San Cristobalito Y toda la banda Nicolás Romero Presente Tranquilita la banda Sale Tranquila la banda Sale Hoy los eventos Sin violencia HDR Zona Dance Radio presente Bienvenidos Bienvenidos Hobe no que de pot bier En un bach Seguimos te vermaken En un bach Serp Hoy En un bach Posto al 100% Alcance Parasite Amos En arbeids Vitamines Vitamines Vigas Vitamines Vitamines León Vitamines 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 Juctepelle En sunkelmusique Todes je mordes Zona por mi viento Yeah Dijos Sin permiso Sin permiso Sin permiso Dijos Sin permiso Sin permiso Sin permiso Sin permiso Vitamines A presencia Vacancy A slantia Discateg Por supuesto Chicos Estrella Vigas Vitamines 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 Todos los despreciados Nicolás Romero Toda mi banda Que se brilla en el chino El famoso Foster STR El Asuelo El famoso chino Y los despreciados Temuayita presente Angelitos vacante Siempre vacante Atlántida Gracias Realito de Temuaya Chicos de Estrella Aquí empieza el festival Todos somos Disco Toluca Chin chin el que me haga bolita Todo el mundo adentro Sole La Cruz presente Todos los melocos de la 97 Para mi compadre Renio Toda la banda de Gerona Roja Toda la banda de la 5 presente Nicolás Romero Con el orgullo de Toluca Has tenido el diablo El hermoso Alba Lajón Alba Lajón Alba Lajón de Juárez Intentos del Barrio Sensación RCK El famoso Gozo Toda la MSG Angelitos Bonsai Angelitos Bonsai Angelitos Bonsai Ese cachorro Hush little baby Don't you cry Mano arriba It's just a lullaby Mano arriba Dreams of rainbows Make you stop And I am his To wake you up I am here to wake you up Move it 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 up It's just a lullaby Stephanie Kivares ¡Vamos a generar movimiento, niños! ¡Vamos a generar movimiento, niños! ¡Vamos a generar movimiento, niños! ¡Escucho! 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 ¡La banda! ¡La banda! ¡La banda! ¡Muy bien! ¡Escucho! 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 ¡Todo el barrio de los odiosos de Moaña! Es expandido en los locos Para la 3HS Desde Almoloyita de Juárez Y toda la unión hace la fuerza ¡Muévelo! Para los votos especiales Para toda la fuerza Super Mario Albert Vicks ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Esta es la locura! ¡Muévelo! ¡Vamos arriba! Para los chicos de Estrella San Antonio ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sale! ¡Puede son los negros de la fuerza! ¡Presiduc y los tres HS! ¡Chin, chin! ¡Que no se mesa, güey! ¡Quiero ver esta bolita masiva, güey! ¡Todo mundo adentro! ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero que escuches ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!